...más jubilados porque lo planteamos hace unos días, hay una gran preocupación, no solamente por lo que viene, la ley actual es desastrosa, lo que pierden los jubilados, la inflación que tenemos, el bono que contaba el doctor hace algunos días, pero ser jubilado en la Argentina es estar sumido en la pobreza. Y lo tenemos aquí a Horacio Burgo. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. ¿Cómo anda, caballero? No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Jubilado? Como todo jubilado, mal. ¿Mínima? Un poquito más. Un poquito más. A veces es peor tener un poquito más porque no tienen los bonos y todo ese día. Claro, es peor, no te llegan los bonos, te llegan hasta la mínima y después van bajando un poquitito hasta los que cobran, hasta llegar a los 160.000. ¿Cuánto cobra hoy? Yo estoy superando apenas los 300.000 pesos. Apenas los 300.000 pesos. Y con todo eso tiene que... Quiero aclarar algo. Sí, sí. Porque vos yo digo 300.000 pesos soy un jubilado rico. No. No. Por favor, no. Era 300.000 pesos hasta noviembre eran 300.000 pesos. Claro. Después de diciembre pasaron a ser 150.000 pesos. Claro. O sea que compro la mitad de lo que compraba. ¿Alquila? No. Gracias a Dios tengo casa propia. Qué bueno que la generación de nuestros jubilados, Doc, todavía hablan de la casa propia. Porque hoy las nuevas generaciones dependen del abuelo o dependen de papá. Pero si se quieren comprar un departamento va a ser el día del arquero, ¿no? Así es. Por suerte, dentro de esta mala suerte que tienen los adultos mayores en este contexto, se pudieron hacer un porvenir. Claro. Ahora, como la previsión social es prever para el futuro, nosotros tenemos que pensar que la nueva generación de jubilados tal vez no tenga ni casa, ni plan de salud, ni... Ni jubilación. Ni jubilación. Eso es lo que hay que repensar en la Argentina, producto de tanta discusión, pero aclarado que Horacio, que yo lo conozco, tiene 300.000 pesos, pero porque tuvo que hacer un juicio. Ah. Entonces, no tenía menos. Si no te corresponde. O sea que tuvo que peregrinar por todos lados. Las jubilaciones son flojísimas y son lamentables. ¿Cómo vivís hoy? Porque, ¿qué fue de tu vida laboral? ¿Qué hacías? Yo manejaba un transporte de pasajeros. Ah, o sea que trabajaste toda la vida y llegaste a una edad que venía la jubilación. Hacía aquellos viajes de estudiantiles. Ah, a Bariloche y todo eso. ¿Cuántos años trabajaste? Llegué a trabajar casi 30 años. Casi 30 años. Me tuve que retirar antes por el problema de salud de la columna. Sí. Claro, y ahí empezó el drama de la jubilación, porque siempre es mala. No, no, nunca fue buena. Lo que pasa es que estuvimos bien por ahí en algunos momentos de la vida, pero después con los distintos cambios de gobierno que han vivido. Y con la inflación. Y con la inflación. Bueno, ahora ni hablar de la inflación. Fuimos, nos van acomodando la jubilación a como se les antoja a cada gobierno. A cada gobierno. ¿Por qué pensás, Horacio, que los jubilados para todos los gobiernos, todas las gestiones que han pasado, no es algo tan importante? Yo no sabría decirte, es como que somos descartables los jubilados. Cuando en otros países viven bien, terminan su vida laboral y disfrutan. Pasean. Pasean. Nosotros terminamos nuestra vida laboral y tenemos que salir a luchar por los derechos que nos quieren quitar. Sí, vos podés estar con la columna. Si no, decís, me pongo a hacer algo o a laburar porque... No, no, que yo trabajo. No, que laburo. Ah, ¿seguís laburando? Sí, 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 yo trabajo en una inmobiliaria. Si no, no te alcanza. No, no me alcanza. Horacio, te hago una consulta. ¿Qué cambios, qué hábitos tuviste que modificar en los últimos meses, por ejemplo? Bueno, el cable, por ejemplo. Yo tenía cable, no lo puedo pagar porque, claro, cada vez está más caro. Claro. Ahora uso una aplicación en el televisor que puedo ver algunos canales, no todos. Empezaste a tachar, a tachar, a tachar, a tachar. Y la tarifa social, ¿te corre o no te corre? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Y ese es un punto clave porque si la llegan a sacar, los costos se te van a disparar. Aclaremos que tienen los de la mínima tarifa social. Sí, sí, sí. Claro, claro. En mi caso ya no tengo. Ah, por eso no tenés ya. A mí me apareció acá en la aplicación Mi Argentina que yo no tengo tarifa social. Porque no tenés mínima. No. Doctor, también hay que explicar que en otras partes del mundo los sistemas jubilatorios funcionan mejor porque hay muchos aportantes, o sea, nosotros que laburamos, que generamos el ingreso para los jubilados. En la Argentina, ¿cómo estamos con eso? ¿Más porque hay cualquier entidad de gente negro que no aporta? En la Argentina hay una persona y un dedito por cada jubilado. O sea, cada persona aportante y un dedito por cada jubilado. ¿Y cuánto necesitaríamos? Cuatro personas. O sea, nos faltan tres que aporten laburando en blanco para construir un futuro jubilado. Y acá hay uno. Por eso también el Estado en todos estos años ha tenido que echar mano de impuestos. Por eso el Estado también se financia en la seguridad social a través del impuesto que compramos con el arroz, la papa, los cereos. Por eso cuando se dice, no, bueno, pero el que nunca aportó, no, no, nunca aportó. No, 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 el que nunca aportó también lo aporta a la jubilación a través de estos impuestos. Bueno, pero acá el caballero que manejó toda la vida le arrancaban un pedazo lógico de sueldo que estaba en blanco para su futuro de jubilado. Bueno, por supuesto. Y por el otro lado tenemos una gran base que ahora la quieren despelfarrar. Vamos a ver qué pasa con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Nosotros tenemos un buen sistema si se sabe administrar bien. El problema es la mala administración. Y la mala administración... Y que siempre manotearon los fondos de ANSES para cualquier cosa. Tienen esto, ¿no? Que al jubilado se le ve como un gasto y sobre ese gasto hay que reducir. Ahora, pero qué pocas políticas, ¿no? Para incentivar el tema del trabajo formal. Claro, blanco. Porque es de los 90, pero si no queremos reforma laboral, no queremos nada. Entonces está todo mal, no hagamos nada. Desde la desregulación del mercado de trabajo en los 90, que eso no va a cambiar. Y no cambió. Por eso las políticas de inclusión previsional, más llamadas jubilaciones de dama de casa, que no son lo mejor, pero es algo para darle una contención a la adultez mayor, a una determinada edad que las fuerzas del trabajo disminuyen. Porque Horacio, como todos los Horacios que hay, deberían estar disfrutando y no... Y hoy trabaja la inmobiliaria.